Una danza, una danza eterna, pero me voy contigo, pero nos vamos juntos Llevo tres noches malditas sin poder dormir, solo he pensando y pensando que eras para mi Te miro, como abrían tus ojos, me resigno a perderte, y esta vez para siempre Me arrepentí de quitarte tu felicidad, te dejaron a familia puedas comenzar Me despido, me despido pa' siempre, y te deseo suerte, y bendigo mi muerte Se la dedico al amor que nunca funcionó, a la persona que roto tiene el corazón